Si al soltar el acelerador sientes que el auto se frena o pierde potencia, reprograma el cuerpo de aceleración con este sencillo método. Primero, abre el switch en la segunda posición donde se enciende la pantalla y espera a que se apaguen los testigos. Pisa el acelerador a fondo de manera firme 5 veces. Arranca el auto y cuéntame cómo te va. Arranca el auto y cuéntame cómo te va.